Este año fue un año muy bueno en el número de visitantes. Hemos presentado nuestro nuevo modelo de canopias aquí en Dubai. Está teniendo una gran aceptación tanto en el público como en nuestros competidores que todos vienen a preguntarnos y a felicitarnos por el nuevo concepto sin soldadura y atorrillado que hemos desarrollado. También hemos presentado el grupo que estamos haciendo para telecomunicaciones con los nuevos upgrade que hicimos para los clientes y la nueva gama que estamos presentando con Badoan, con Perkins. Con Perkins ya desde hace varios años y con Badoan que está teniendo también una gran aceptación del mercado. Por otro lado, también está teniendo muy buena aceptación la gama de nuestros pequeños grupel de 3.000 rotaciones. Han sido también muy solicitados por el cliente, más que nada también para el sector terciario y para distribuidores. El número de participantes ha sido mayor que en otros años y sobre todo más enfocado a completar negocios que en años anteriores.